Por el Evangelio de hoy, Jesús quiere decirte que te busca, que quiere estar contigo, que quiere entrar en tu realidad, que quiere curar tu enfermedad, porque es un Dios de poder. ¿Qué es el Evangelio de hoy? Porque Dios es así. Dios sabe que el mundo necesita la sanación, que tú necesitas la sanación. Él conoce tu corazón, Él conoce los demonios que tienes dentro de ti, Él conoce todo esto. Y hoy quiere acercarse a ti y quitar tu peso. Y lo único que te pide es que le dejes entrar en tu corazón y tocar lo que te duele y tocar lo que está enfermo y quitar lo que no es suyo. ¿Qué es el Evangelio de hoy?